Hola chicos, aquí recomenzando, oye mira, me toca con el mismo equipo que estaba, uno con un lanzaguisantes, los otros no se con que, pero este es de mis preferidos, uno de los que a mí me gustan, a ver, supongo uno de cada uno, así me voy ganando esto, aquí que hay que hacer, Ah, miren, alguien más con un dragón, curioso estos, ¿por qué le ponen eso a una hamburguesa rara? Bueno, ya empezó, cabras, a ver si te lo haces cabras, Como plantas, la tenemos un poco más difícil, por lo que ven, ellos pueden correr y hacer más cosas que nosotros, muy bien, y vaya, que ya nos dañaron un huevo, No, es que se dañan más los zombies, olea completada, y mira, ya era 87, los otros nos bajaron de 90, Eh, este sujeto está bien curioso, vamos a ver que puedo aplicarle, Está curioso y me agrada, si ven, hay una gran, gran mejoría en lo que son los gráficos del juego, a comparación del Garden Warfare 2, Pues el Garden Warfare 2 no era así tan HD, se ve bonito, pero este si es HD enteramente, el Garden Warfare 2 no lo era, Hola Mugroso, Guau, Guau, ¿Por qué me está disparando? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Es como mi personaje verdad? Y pensar que yo pensaba Que nada Que me estaba haciendo daño Yo pensaba que era mi personaje con una habilidad Que le había bloqueado algo No, no sabes si no es la porquería Estúpida cosa Bien Me lo llevé Bajado al 87, que bueno Es un fastidio cuando va esto mal Mira, mínimo te deberían dejar poner aquí Un girasol, sería lo más ideal Que no nos estuvieran dañando así tan Super bien Aquí arriba estaría muy bien plantar Aquí, bueno, ahí hay Miren mis plantas Raíces, como se mueven Bueno, otro ¿Qué es él? Conozco el norte de ese bañado de perro Hay Yeti cerca Bueno, la canción le gusta cuando aparece Los voy a quemar perro ¿Qué es él? ¿Qué es lo malo? ¿Qué? No debe ser mi ping O algo Porque si se lo pide ¿Qué? Ah, Yeti es un excesivo Esto Y déjalo, déjalo Los hongos son miedosos de por sí No pueden salir Si ven en su escuela o no Cuando estaba niño Había hongos en primaria Literal Había hongos atrás Y los alumnos maniáticos Y los probaban Y así ¿Qué están haciendo? Pero bueno A lo que iba Un hongo en el sol No vive Necesitaba oscuridad y humedad Mira el player ¿Quién sabe qué? Si tiene micro Yo también Pero no, para ahí Por decirles Tengo mis Earpods del Xbox No, no, no Del iPhone Pero no sirven en Xbox ¿Por qué me sirven unos super audífonos Que no puedo usar? Ya Pues ni tanto Ni super Solo Medio cómodo Hoy mira Este sí Ya lo he prestigiado Dos veces Si lo he subido Buen rato de nivel Esta me encanta Esta sigue en general Con su casquito hecho A ver ¿Qué hiciste? Hola 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 Yo que no gastaría El fuego de este Porque dura un poquillo En recargarse Qué bueno Pero no Una pobre girasolina Ahí A ver Mira Hay varias frases Pensé que hay Ahora sí Parece la carita Encima de mí Pero se ve el torpe Diablos 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 Recurriré a eso Uy ese sujeto está rotillo Uy el Tyran Corre 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 Este no es zombies No No Corro Corro Corre El girasol Que estaba ahí Casi me hacen garras Me iban a hacer así Literal Son como disparos Piu 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 Toma Pate Boom Hazle daño Hazle daño Uff Muy bien Es un buen de daño Ahora que Ay Quieres Tumurosos De aquí Bien Bien Estamos recuperando terreno Ah Esa Porquería Un zumbidito ¿Dónde está? Ay Una cámara Oye Les dije Cabezazo Los de las teles Tardan en la vida Ve 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 Oye Ven que me Conteraza What 235 ¿Desde cuándo se puede hacer eso? Estar bien roto con ese girasol Oh Tiene el El girasol Ese es raro Que Está ahí del modo historia Está bien chido Pero es bien curioso Ramses Segundo Es como en el Rainbow Six Cuando el dog se chuta Pum Pero se va acabando A ver que toca No Así o más roto Ah no manches Ya estamos fregados Un tanto Por cierto Pum Con ese sujeto Ya tenemos para decir Ouch A ver si lo puedo detener Un poco mínimo No A ver Toma No Ah no No lo hagas Señor doctor Profesor patricio Mío 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 Ahí viene el otro Quiero cargar A ver Me gusta Cuando me ayudan En acompañar Así que Nos están dando vida Pum Este es un robot Y trae un subidito Arriba Wow Ey pero se lancé Mi juego azul Bueno Esa llamarada Que ustedes vieron Yep Si podemos Si podemos Si podemos Si podemos Toma ¿Lo llevé? Alguien no se lo llevó Bueno pero cuenta Con una gran asistencia Sigue el Yeti Soy un Yeti Me calentare Y después Está muy A este Si no lo llevamos 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 Para 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 Periar Vos Yo Vos Vete Esa porquería Vigo ¿Quieres morirte? Gracias Yo voy a irte Esa basura Que andaba arriba No me Da nada Gustavo Esto va para ti Te quemas Un poco En lo que te desintegra Gracias ¿Quién? 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 Me acordé Que está En el One Punch Man Bueno y luego dicen Sobre esta plaga De mosquitos Usted que sabe Es una especie No sé nada De ellos Oh vamos ¿Para qué sirve entonces? Bueno continuemos Pobre tipo A ver Esa basura morada Ah no es de la De la rosa The rose Oh El final Hadouken 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 Se volvió a buggear Eso que traigo Es cuando Va a hacer El giro Ese que hice Ahorita Hadouken 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 Ahí se fue Ahí está El Hadouken No se ve Nada Uff Me llevé Hadouken Yo Mira mi perfil Ahí arriba Que bonito Y se que buggeado Si mi personaje Con esa super onda De fuego Oigan el de las plantas Estaba Morte Pero me gustó Estaba bien Padre Pero la misión Se me hizo Está Un poco compleja Pero si Hice más rápido Que la de los zombies Curioso Un récord Eliminaciones Oh No inventes Me llevé a todo De vez Próxima ronda Salir Lo siento chicos Suerte Bueno amigos Espero les haya gustado No se Hay ofertas de Xbox Si Chao No se No me Vive No me No me Tino